Para una pequeña explicación aquí, yo he aprendido muchas cosas, uno no puede generalizar, yo no me refería a todas las mujeres, yo me refería a una historia personal aquí, a nadie le importa, me estábamos refiriendo a cierta, pero a la mujer seria, decente, a la mujer trabajadora, que se haya sentido, que yo le falte el respeto con mi comentario, pues extender de hombre, pedir disculpas, las mujeres finas, trabajadoras y serias, y responsables, que se hayan sentido, que yo le falte el respeto con este comentario, pues contradicción, yo no me refería a ese tipo de dama respetable, de que se merece un respeto obligatoriamente a esa madre, a esa prima, amiga, colega, compañera, de lo que sea, no, jamás, me refería a cierto tipo de mujer, pero es cierto, al final todas son mujeres, todas merecen un respeto. Vuelvo y repito, nunca está de más pedir disculpas, eso es de hombre, yo tengo, yo sé muy bien donde yo estoy parado, y contra es verdad, en los últimos años, siempre, dentro de esta sociedad machista, que nos rodea, la mujer la ha pasado bien difícil, y la tiene pesada, y a lo mejor, pues, esa mujer fuerte, luchadora, guerrera, seria, responsable, que se pudo ofender por mis comentarios, pues a ese tipo de mujer me disculpa. Otra cosa, Anita, yo te amo, yo te adoro, mami, no hay un mejor fanático de las nalgas tuyas que yo, yo le doy like a las fotos tuyas, a las nalgas tuyas, yo te doy mil like por foto, tan 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 tan, si le pudiera dar like con la boca, le doy like con la boca, a esas nalgas tan lindas, Dios las bendiga, Dios bendiga a todas las nalgas. Hay mujeres que, lamentablemente, usan sus redes sociales para prostituirse, porque las redes sociales ya son como ¿entiendes? y a veces exigen cierto respeto de los hombres que por la mujer que usted sea si usted no se comporta como una, tú no te lo mereces pero repito si alguna mujer seria respetable se sintió identificada o algo, discúlpenme yo no me refería a eso me encantan las nalgas de las mujeres, doy like con cojones y Anita vuelvo y te digo te doy yo soy el más like que te da me dolió que me dieras un follow ¿oíste mami? ¿sabes lo que te digo? te fuiste a downtown conmigo mami Anita hola amigos mira, estoy acá para hablar de una cosa que está pasando ahí en la internet veo que toda la gente está comentando de mi último post de Arcángel y tal y tal bueno hablamos por teléfono Arcángel me llamó por teléfono hablamos mucho yo siempre supe que el post no era cerca de mí esto siempre estuvo muy claro hasta porque no hay no había motivo algún para ser cerca de mí pero si afecta a las mujeres en general yo me siento en el papel de hacer algo estoy volviendo a seguir Arcángel mismo que yo no esté de acuerdo con muchas cosas que sigues hablando con la explicación que me dio porque entre el teléfono me explicó de una manera y yo le dije que esto nada tiene que ver la relación que estaba enfadado con una persona X una persona específica la situación que me contó le expliqué que esto tiene que ver con mentira con carácter con otras cosas y también le expliqué que esto cambia mucho la vida de las mujeres en general una persona que tiene influencia cerca de la opinión de tanta gente de jóvenes de adolescentes de niños y también de gente de su edad lo que sea para cómo van a perseverar y pensar cerca de la mujer cerca del feminismo etcétera etcétera esto cambia mucho las vainas esto cambia la vida de mucha gente no solamente la persona que él quería hablar o mandar su indirecta por Instagram lo que sea independiente la mujer y la razón por la cual le sigo y tal y tal el que él se puso muy abierto a aprender a escuchar y a pedir perdón a las mujeres yo realmente creo que nadie sale del cero para cien en dos horas de conversación en teléfono entonces creo que es un proceso los hombres son machistas como son y piensan cosas equivocadas acerca de las mujeres porque nacieran crecieran aprendiendo errado esto creo entonces creo que si lleva tiempo para que aprendas y entiendas un mensaje completamente pero admiro cuando alguien se pone ahí abierto a escuchar abierto a aprender abierto a pensar diferente y ahora quiero decir mi punto en la historia es que para todos los hombres los hombres de la industria los hombres que son que son fanáticos de este tipo de letra o que estaban de acuerdo con su posicionamiento cerca de las mujeres cerca de su cuerpo cerca de lo que sea las mujeres tienen que ser libres para hacer en lo que quieren hacer con su cuerpo con su vida con lo que quieren comprender porque es bonito para un chico que traiciona a su mujer que se queda con 20 chicas si llega ahí un chico a una habitación o a una conversación con sus amigos y dice wow que me comía 30 chicas esta semana me comía a 10 chicas ayer y todos los amigos van a decir wow que chingón que macho chingón y ahí de la chica dice wow porque ella se fue a la cama con 3 amigos que conozco wow que perra que mala no amigos si para el chico es chingón es increíble es macho y tal tal lo mismo de hecho para las chicas ok no existe esta mierda de ay porque la chica es una mierda porque se va en la cama con cualquiera y ustedes hombres no se van en la cama con cualquiera y nosotros tenemos que creer que es bonito es lindo que van por la cama con cualquiera el gran problema de posicionarse en las personas que influencia a la gente posicionarse de esta manera es que ahí están las mujeres siempre necesitando como que son dependientes del hombre para cualquier cosa que sea ok los hombres quieren que nosotras cantemos que hacemos que vivimos la vida que salimos les encanta escuchar que hacemos esto que me baje downtown que me haga esto en las canciones les encanta escuchar que hago esto con la niña que voy tal y tal y tal pero ahí para respectar a la chica ella tiene que tener un marido un novio estar ahí derecha como se como se dice que es una mujer derecha entonces lo que pasa es que yo no quiero ser rellen de una expectativa que tienen cerca de las mujeres porque para entretenimiento para mirar los culos en video para escuchar las canciones que voy a hacer esto voy a hacer esto voy a bajar voy a subir voy a hacer lo que quiero con la mujer es bueno pero ahí si la mujer quiere aplicar esto en su vida real hoy es malo no amigos si ustedes cantan que hace esto y esto y esto con la chica no utilicen esto para sus likes y para que sus canciones y todo esto rompa pero ahí después en la vida esperan que la que la chica sea de otra manera la chica va a ser de la manera que le toca hacer si me entiendes entonces bueno esto para mí es cerca de empoderamiento yo no quiero depender de un hombre para que mi canción sea un hit yo no quiero depender de si yo tengo novio o no en mi vida real para que yo tenga el respeto como cantante o como empresaria o como lo que sea si yo canto que hago que voy de fiesta que soy loca que tal 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 yo quiero ser loca quiero hacer quiero pasar rico como quiero y quiero seguir teniendo el respeto que ustedes hombres lo cantan lo hacen en la vida y lo tienen el respeto entonces no hay mujeres para esto y mujeres para otra vaina lo que no quiero yo es que las mujeres sientan que necesitan estar ahí en relaciones que a ellas no les gusta o estar ahí pediendo ayuda de fits y cosas que a ellas tampoco necesitan porque tiene talentos solitas solo porque la industria espera que la mujer se porte de la manera equis o sabes no quiero pelear con nadie no estaba intentando como que ay hacer grande una situación ni nada el problema es que a cada persona que se porta de esta manera y que tiene otras personas de acuerdo con esta con este posicionamiento se pone más lejos para las mujeres la independencia de querer ser de la manera que sea de cantar lo que quiera y actuar en su vida de la manera que quiera ok yo no quiero depender de tener un novio o una relación estable para que la gente te diga ah no ella es una chica de respeto yo soy de respeto porque soy de respeto hijo de puta yo soy de respeto porque trabajo porque estudo para un carajo tengo mi familia yo sustento toda mi familia así está cierto sustento habla español inglés italiano francés portugués entonces cabrón si quiero mostrar mi culo ahí es cabrón no arcángel porque tuvimos una conversación muy respetuosa y lo expliqué y él entendió muy bien bueno además que yo no esté de acuerdo con todo que he hablado en su en su instagram sigo sigo pensando que hay muchas cosas equivocadas que sigue teniendo que aprender pero como dije es muy bueno que esté ahí puesto de aprender nadie sale de cero para cien a cien horas pero una persona que piensa así puede dar como que fuerza y derecho de muchos otros chicos a pensar igual o a insultar una chica por cuenta de su libertad sexual o su libertad en cualquier cosa que sea en su vida si me entiendes entonces amigos yo no estoy queriendo pelea yo no estoy queriendo como que atención atención en nada yo solo estoy diciendo que este tipo de cosas cambia la vida de muchas mujeres cambia la industria en general cambia el mercado cambia como la sociedad se porta cerca de las mujeres delante de las mujeres quiero mirar mañana y ver que una chica que está cantando exactamente lo que los chicos cantan y viviendo como cantan porque lo que digo es esto es la hipocresía es que les encanta escuchar las mujeres dicen guay de fiesta tomo ay voy a mover mi culo porque esto da plata a toda la gente a gente de los bares da plata a gente que vende bebidas plata a gente que que está ahí con los números los videos lo que sea streamings lo que sea plata pero ahí si la mujer quiere vivir como canta ay no no es buena no merece el mismo respecto ay entonces yo quiero ver en el futuro chicas que cantan exactamente lo que los chicos cantan y viven exactamente como los chicos viven tener exactamente lo mismo respecto lo mismo respecto sin necesitar estar con un novio estable no estoy diciendo pero estoy diciendo que esto no sea una condición que si estás de novio que ama bueno que esto no te valore más si estás soltera de que si estás soltera de que si estás ahí jodiendo con quien quiera si estoy sentando en X o en X ya listo bueno nada más que esto no es lo que vemos en la realidad cantamos está soltera está de moda wow pero ahí se ve una chica soltera viviendo la vida ay no no tienes tanto valor cuanto a la chica que está ahí se guardando ay amigos por favor coherencia si te gusta escuchar que la chica hace y pasa y hace lo que quiera hacer que disfrute también cuando ella hace en la vida real gracias buenos días seguimos es bien difícil tratar de mantenerse fiel al movimiento feminista cuando una forma parte de un género que está completamente formado por hombres por hombres al que a veces si deberíamos plantarnos ante toda opinión estaríamos enemistada con todos creo que ninguno se salvaría de las garras del feminismo y bien merecido el problema acá es que creo que siempre que hablamos de feminismo nos olvidamos en qué termina el machismo el machismo termina en muerte termina en asesinato y termina en violaciones y eso muchas veces comienza con alguien que elige qué tipo de mujeres se respetan y qué tipo de mujeres no y las mujeres que no se respetan normalmente tranquilamente podrían ser la víctima de algo como lo que mencioné anteriormente para mí como fanática del reggaetón fanática estúpidamente fanática absurdamente fanática es un dolor en el corazón cada vez que hay este tipo de revelaciones de personas que para mí han sido modelos a seguir en la música se me parte el corazón se me parte el corazón tener que tener que mencionarme es mi obligación es mi obligación como mujer como mujer observada por mujeres y por niñas reaccionar ante una situación como esta es mi puta obligación me duele me enoja profundamente me siento me siento muy muy defraudada muy me siento tengo sentimientos encontrados donde donde él pide disculpas pide disculpas de una manera muy extraña le pide disculpas a las mujeres trabajadoras a las aplicadas las otras no sigue sigue haciendo esta separación donde la que se respete y la que no y que loco que los hombres sean los que elijan a quien hay que respetar a quien no yo lamento acudir a estas a estas informaciones pero una que está dentro del género y que los conoce que los conoce bien conoce casi todos tienen una mujer en casa y bueno y después por ahí hacen otro tipo que no tienen mucho que no corresponden a la lealtad de de una relación ¿no? bueno todo esto la mayoría de los chabones en general pero digo si vamos a hablar del género estamos hablando del género imaginate que a las pibas les encantan los chabones que hacen música y esto la mayoría de ellos tipo pueden coser sin gargarcharse un montón de minas un montón de mujeres ellos pueden estar en una noche con un par en una otra noche pero es esto que menciona Anita que es como pero la mujer tiene para ser respetada tiene que ser casta tiene que ser toda monja entonces con esos parámetros ¿qué tipo de respeto le podríamos dar nosotros nosotras a los si digo si vamos a empezar a medir los respetos con esa vara agárrense porque ¿qué hacemos? porque salen perdiendo seguro entonces lamentablemente esto es una situación tan grave es tan grave lo que se dijo es tan grave que creo que las disculpas pedidas no no serán aceptadas porque son de muy poca seriedad muy poca seriedad yo chicos colaborar con este artista era mi sueño mi sueño es que tengo 11 años tengo 27 pero no puedo me corresponde me corresponde mencionarme y mencionarme con todo el enojo que tengo y con toda la tristeza que tengo basta loco basta de pensar que tienen el derecho a elegir quién se merece ser respetada y quién no basta de pensar que tienen algún tipo de derecho sobre nosotras basta basta de elegir quién es la mejor y basta no se caiga en la vida no se caiga en la vida no arruinen su puta vida aprendan escuchen escuchen lo que está pasando dejen de decir sobre nuestra moral sobre nuestro cuerpo sobre nuestro qué vamos a mostrar y qué no si ustedes no muestran el culo en el instagram problema ustedes dejame mi cuerpo mío yo decido yo decido mis actitudes yo las decido tengan cuidado empiecen a tener más cuidado y esto sí es una amenaza corta este descargo que hago yo con tanta bronca seguramente tenga cierto tipo de resultados como algunos que apoyen al otro lado y bueno no quieren hablar con vos o tengan un poco de miedo la loca la vaina esto defender a las mujeres siempre tiene resultados casi nunca son positivos solo para las mujeres solo para las mujeres y esto es por ellas por ellas porque yo porque yo sé lo que duele esa mujer y si algún colega decidiera no apoyar lo que tengo me chupa un huevo me importa lo mismo que una mierda porque es donde soy partidaria soy partidaria y mi responsabilidad está con las mujeres solo para recordarles que a los hombres les molesta mucho me río de la tristeza me río de lo triste que me siento porque una conoce muy bien las consecuencias de defenderse esto es ser mujer en el mundo tener que defenderte y que defenderte tenga consecuencias consecuencias en tu música consecuencias en tu arte en quien quiere estar cerca tuyo en quien no pero siempre voy a estar plantando mujeres así me odian y el que me odia algún motivo tendrá algo se sentirá que algo de todo lo que mencioné habrá hecho habrá pensado es muy triste es muy triste ser mujer en este mundo es muy triste pero estoy bien orgullosa y saco los dientes por las mujeres 100% por siempre en cambio las consecuencias para el ejecutor de toda esta mierda misógina y machirula no creo que sea tan grave digo me encantaría tener un poco más de fe en la puta humanidad en los hombres que es como súper complicado pero bueno vamos a ver cuán cuán responsables también son los hombres y cuáles son seguramente tipo las consecuencias son más graves para mí que no he hecho nada que no le he hecho nada a nadie que para el otro lado este es el mundo señoras y señores así mismito así que vamos a golpear morder y romper hasta